¡Llegó! 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 Buenas noches, señor Muy buenas noches, maestro ¿Cómo me le va? De maestros No, hombre, maestro usted que nos ha puesto a gozar aquí Prendió la fiesta con ese son tan sabroso que nos regaló Ya me enteré Primero que es un gran sonero Segundo que viene de Tumaco De mi Tumaco, sí señor Y que tiene una voz y un sabor prodigiosos Felicitaciones Muchas gracias, muchas gracias, maestro ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Mario Marcelino Macuasebiojo Y mi nombre artístico es Mario Mar Mario Mar Mario Marcelino Mario Mar Mario Mar Que no se les olvide, ¿no? Pero no, puede decirlo completo de nuevo, por favor Aquí está Mario Una M Otra M, Marcelino Otra M, Macuasebio Mar Sí, Marisco A Música Y mío del equipo de Cani García Usted está ganando desde que nació Porque con esa cantidad de nombre Pero usted no se nos pierde Pero usted no se nos pierde Hizo una presentación maravillosa Porque yo creo que yo no podría saber Si hubo algún fallo de afinación No podría saberlo Ninguno Porque es que estaba tan divertido lo que estaba sucediendo La estaba pasando tan bien Y todo el público estaba levantado Que yo creo que de eso se trata De poder transmitir esas emociones Y como esas emociones las que queremos transmitir en el equipo Nacho Entonces usted sabe que este es el puesto Que usted se merece Venga, 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 les digo Abreviemos Y no le demos vuelta Los tres son excelentes opciones Los tres Maestro de maestro vuelvo y te digo Cani Te cuento que hice Tuve la oportunidad de hacer un evento Sí En mi Tumaco, tierra de Dios Que se llamó Descubriendo Talentos Y ahí en Descubriendo Talentos Te estoy hablando de unos 10, 12 años atrás Y lógicamente se cantaba mucho Música de tu comienzo también Ah, qué bueno Nacho Qué lindo De tus comienzos también, Cani Música del maestro de hecho también Porque teníamos niños de 8 años Hasta niños de 80 Ok Ok, claro Entonces les conozco Y eso, eso me llena Pero ocurre que yo no vine aquí Tanto a, a, a lavarnos a ustedes Sino a tratar de escoger con quién irme Yo necesito que ustedes vengan acá conmigo Y les voy a poner una tarea Sí, señor, sí, señor Mario, mar Vamos para allá Sí, señor, sí, señor Sí, señor Mi querido Mario Mar La tarea va a ser sencilla Señor Ocurre que a mí me tocó, me tocó un esfuerzo grande en la vida Ajá Y es llegar a mi Tumaco cuando tenía unos 11 años de edad Mis raíces son de Tumaco, son del Pacífico Pero nacimos en Cali Con mis seis hermanos Y cuando llego a Tumaco me toca hacer un trabajo fuerte De poder reencontrarme con mis raíces Pero gracias a tantos y tantas cultores y cultoras que hay en nuestro Pacífico aún Logré en este momento ya puedo decir Ya la gente en mi Tumaco me llama Ni en el Pacífico me llaman maestro ¡Qué lindo! ¡Caramba! Se lo merece, señor Sí Se lo merece Pero ustedes dirán ¿Por qué me llaman maestro? Y ustedes me van a ayudar Nacho Tú vas a decir Ve lo que bonito lo vienen bajando Ve lo que bonito lo vienen bajando ¿Y este por qué se me va? Para buscarlo en los micrófonos Ah, ya, 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 ya Y tú dices Con ramos de flores lo van adorando Con ramos de flores lo van adorando Y tú dices Oí, oá Oí, oá Y todos dicen San Antonio ya se va San Antonio ya se va Ve lo que bonito lo vienen bajando Ve lo que bonito lo vienen bajando Ve lo que bonito lo vienen bajando Con ramos de flores lo van adorando Oí, oá San Antonio ya se va Oí, oá San Antonio ya se va Ya se va Ya se va San Antonio ya se va ¡Eso! ¡Qué bonito, maestro! ¡Epa! ¡Epa! Ahora sí Ya la tengo clara, por favor, señores ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Venga, yo le quiero preguntar Ese canto tan hermoso que acabamos de entonar bajo su dirección Sí Explícale a mis compañeros cómo se llama Eso es un bunde, pero bunde pacífico Ok Ok ¿Qué es eso? Lo que tiene bonito el folclor nuestro es que dependiendo el sitio tiene formas y connotaciones Claro Ok Una cosa es el bunde cundiboyacense O el tolimense O el tolimense Pero el de nosotros en el pacífico tiene ese Ok Ese chinchorreo Ok, ok Hay que ser justo, ¿verdad? Sí Todo lo que se entonó ahí, a la que le salió más bonito fue a Cani, en realidad, ¿verdad? Sí Cani le salió muy lindo porque Cani canta muy lindo Ahora, a usted le dicen maestro y se ha ganado ese título Sí Al igual que al maestro Cepeda, ¿verdad? Eso es como comer pan con pan Sí Arroz con arroz Sí ¿Verdad? Sí No, 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 no mezcla el pan con queso No, tiene que haber un cacique Nacho, te quiero mucho Te querré al alba toda la vida Cani, admirador de tiempo completo Soy yo De verdad, de tu música, de tu estilo, de tu dulzura Gracias, Mario Mue Pero me voy con el maestro Cepeda ¡Cepeda! Eso Gracias, Mario Sueño, mi hermano, este es un sueño Este es un sueño Este es un sueño, hermano Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Este es un sueño, vamos a hacerlo Venga, muchas gracias Me honra profundamente usted con su decisión Pero yo quiero preguntarle algo más Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido Oh, y oh, a San Antonio ya se va Oh, y oh, a San Antonio ya se va Eso ¡Eso! Gracias, Mario Ay, qué rico ¡Qué rico! Hombre, todo el sabor del Pacífico para el equipo Cepeda ¡Gracias! ¡Adiós, Mario Mar! ¡Te queremos, Mario Mar! ¡Gracias, maestro! Muchas gracias, me honra a usted ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!